La Maestría en Psicología Médica Integral es un programa que busca el estudio del cuerpo como un sistema integrado. ¿Qué relación tiene con los factores inherentes de la persona o factores psicológicos como la genética, la crianza, todos aquellos eventos traumáticos o todos aquellos factores que pueden influir en el ser humano? Va dirigido a todos aquellos profesionales de la salud, psicólogos, nutricionistas, médicos de diferentes especialidades y fisioterapeutas que busquen el abordaje de sus pacientes desde un aspecto integrativo. ¿Por qué estudiar en la Universidad Francisco Marroquín? Todos los estudiantes egresados de la Maestría en Psicología Médica Integral cuentan con la más alta excelencia académica, con responsabilidad y con ética en el manejo de sus pacientes. Este programa está diseñado para impartirse de manera virtual, de una manera sincrónica, para que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea mucho mayor, lo que permite que las personas puedan tener acceso en cualquier parte del mundo y conectarse a estas clases en el momento que ellos lo deseen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!